Para guiarnos, y esta canción habla que Jesús es nuestro Pastor. Que seríamos sin Dios, que seríamos sin todo lo que Dios habla de nuestras vidas, mediante los pastores, que sabemos que Él es quien guía a nuestros pastores, quien les da la sabiduría y el amor para dar a nosotros. Amén. Que Dios los bendiga siempre, les amamos pastores. Amén. 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 que no es tan para escuchar tu voz y cuide, que es el rey de tu amor y viví solo en tu voluntad de tu amor en mi huerto estoy como en mi camino que es tu, 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 que es tu Jesús, mi camino, Jesús, me propias a ti. Oh Dios, me rindo. Oh Dios, me rindo. Oh Dios, me rindo. Gracias a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos niños hay en este lugar? Oh, qué poquitos. Oh, ya están atrás todos. Central Kids está atrás. Esta niña de fiesta, Central Kids, se queda en nuestra, en este templo, ¿verdad? Ellos no van a salir este día porque estamos de fiesta y en familia celebramos. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.